Me fascina mucho la investigación, por ese motivo postular la pasantía de investigación en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, que es la mejor universidad a nivel de Latinoamérica y está en el top 50 de mejores universidades a nivel internacional. Quiero comentarles mi experiencia en la Universidad de Sao Paulo, en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, en la ciudad de Piracicaba, la cual contaba con laboratorios muy bien equipados en tecnología, específicamente el laboratorio de endocrinología. También conocí al Dr. Mario Tomasello y además profesionales, los cuales me inspiraron a poder realizar la maestría fuera del país. Gracias a esta experiencia internacional, me encuentro redactando un artículo científico con la ingeniera Gaby Inga, cuyos objetivos son analizar variables climatológicas de Nogal de aproximadamente 200 años de antigüedad, lo que nos permitirá conocer en el pasado cuántas veces hubo fenómeno del niño o de la niña, etc. ¿No crees que hacer un intercambio internacional o una pasantía en otro país es cosa de otro mundo? En la Universidad Continental, mediante la Oficina de Vinculación Internacional, nos ofrecen muchas herramientas para poder realizar estos cambios o pasantías de investigación, las cuales son de muy fácil acceso y cualquier estudiante de cualquier carrera podría acceder a estas. ¡Gracias! ¡Gracias!